la figura negra vale solo un tiempo por lo tanto tendrá un solo sonido como vemos en pantalla las corcheas están unidas por una liñita porque se pueden escribir de dos formas de forma separada o juntas en este caso vamos a preferir unirlas mediante esa línea y vamos a recordar el sonido de las dos corcheas por estos dos sonidos entonces nos va a resultar mucho más fácil recordar el sonido al momento de poder verlo y tocarlo negra corchea negra corchea y en el silencio por supuesto no vamos a tocar nada